Estamos ya en el último día del AKGF, en la tarde. Muchas gracias a los que aún resisten. Va a ser un panel muy entretenido. Se llama Desafíos y Oportunidades para Enfrentar las Desigualdades de Nuestra Región, propuestos por el uso masivo de algoritmos y la toma de decisiones automatizadas. La idea, básicamente, es efectivamente buscar entre los panelistas, pero también entre ustedes, el público, las responsabilidades que tienen las empresas ante estas decisiones algorítmicas, el rol de los gobiernos, pero también el rol de la sociedad civil. Sabemos y planteamos este panel porque los algoritmos han tomado nuestras vidas hoy. No es un futuro distópico, ni mucho menos hoy. Las decisiones algorítmicas en nuestra vida están presentes. Crecientemente, en nuestras sociedades informatizadas, en nuestras sociedades de datos, las operaciones, las decisiones que antes estaban totalmente delegadas a los criterios humanos, hoy están siendo crecientemente confiadas a los algoritmos. Los ejemplos abundan, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí anotados en la curatoría sobre los contenidos que vemos en nuestras redes sociales. Detrás hay una decisión algorítmica. Existen algoritmos que crecientemente usan, por ejemplo, los estados para ayudar a perfilar, clasificar y decidir sobre grupos e individuos, o sistemas que usan las empresas privadas para, por ejemplo, darnos recomendaciones sobre qué comprar. No obstante, las críticas han empezado a abundar, básicamente, haciéndose preguntas muy simples que son de muy difícil orden para responder, ¿no? Como, por ejemplo, si son los algoritmos objetivos, ¿no? Cómo los algoritmos toman las decisiones. O preguntas que me parecen aún más interesantes en el contexto latinoamericano de si podemos, las y los ciudadanos de este continente, desafiar las decisiones de los algoritmos diseñados en países del norte global. Para dar una visión latinoamericana y del Caribe, están acá especialistas increíbles con los que vamos a conversar y vamos a iniciar un diálogo. Ya lo habían anunciado. Contamos con Eduardo Moagrani, que es coordinador del Instituto de Tecnología y Sociedad ITS de Río de Janeiro. Está también Alejandro Delgado en una participación remota, que es el asesor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Está aquí a mi lado Natalia Suazo, consultora independiente, autora de libros como Guerras de Internet y Los Dueños de Internet. Y también está con nosotros Gustavo Gómez, que es el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia Observacom de Uruguay. Vamos a empezar de inmediato con unas preguntas que van a disparar la conversación. Después de estas preguntas, se va a abrir de inmediato el piso a ustedes, a su participación, a sus preguntas y a sus comentarios. La idea es básicamente que yo me calle luego y hablen todos ustedes. Quiero empezar con Gustavo, Gustavo Gómez de Observacom. En Observacom ustedes trabajan políticas públicas, ¿no? Me gustaría preguntarte, Gustavo, en este mundo de los algoritmos, ¿no? ¿Cuál crees tú que es hoy la responsabilidad de los intermediarios cuando hablamos del diseño de los algoritmos y la aplicación de los algoritmos? Y en ese sentido también, ¿cuál es el papel del Estado ante estos intermediarios? Gracias, Paz. Muy buenas tardes. Nosotros trabajamos, además de políticas públicas, fundamentalmente desde la perspectiva de libertad de expresión. Otras organizaciones que trabajan estos temas, desde la asociación civil, lo abordan desde privacidad, datos personales. Este tema está más trabajado desde ahí que desde libertad de expresión. Y desde la perspectiva nuestra, el papel de los intermediarios es fundamental y clave. Para la libertad de expresión, sin duda alguna, de hecho, todos sabemos que hay, ha sido tan exitoso internet que hoy el volumen de información que hay es inhumano. Y por tanto necesitamos algunos actores que desarrollan determinadas soluciones técnicas, plataformas, servicios, aplicaciones, para permitir acceder a algo de todo ese conjunto enorme de información. Esto los ha convertido, lo ha dicho la relatoría de libertad de expresión, en actores fundamentales para el ejercicio de derechos fundamentales como el de informarse. sin los cuales sería, como decía, inhumano poder utilizar el potencial que internet tiene. Pero este papel clave, llamémosle de gatekeeper, que tienen estas empresas, está siendo también visualizado por aquellos que quieren estar en contra de la libertad de expresión, que tratan de ocultar o eliminar el discurso crítico. Y por tanto, entendiendo el papel que tienen estas empresas de puerta de entrada a la información, desarrollan una serie de medidas, a veces presiones, otras veces son legales, para incidir en este gatekeeper para que esa puerta que pueden abrir la abran de manera discriminatoria. Desde Observacón lo que estamos también observando es que, además de este factor, el gobierno ingresando al universo internet para limitar la libertad de expresión, también hay decisiones de los propios intermediarios que pueden habilitar a mayor libertad de expresión o a disminuirla. Es decir, el rol ese de gatekeeper que te pone este actor en el ecosistema digital, le da tal poder hoy que ese poder permite abrir o cerrar. Y por tanto, como en cualquier democracia, nosotros creemos que los Estados tienen la garantía de garantizar que esos poderes estén limitados en función del interés público, y en particular en términos de libertad de expresión, en función de asegurar el pluralismo y el acceso a la información de manera abierta y plural. Los intermediarios, más allá de las intenciones, intervienen claramente en los contenidos. Ya aquellos de que son carreteras técnicas sobre las cuales pasan sin ser tocado los contenidos, creo que para los que estamos acá ya debería haber pasado a mejor vida. No son simples plataformas, sino que intervienen. De hecho, para los que venimos de este palo de la libertad de expresión, sabemos que el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas, incluso este año presentaba un informe anual sobre la cuestión de la regulación privada de contenidos en Internet. Y a los efectos de esto, yo creo que hay, como decía, mucha literatura sobre lo bueno, pero no hay mucha atención sobre los problemas que estamos teniendo, y ya no es una cuestión del potencial riesgo para la libertad de expresión, sino que hay evidencias sostenidas de que hay determinadas prácticas, muchas veces basadas en el modelo de negocios o intereses comerciales y no políticos, pero que terminan restringiendo la libertad de expresión. Por ejemplo, la priorización de contenidos es un elemento clave que se normalizó entre nosotros. Acá una representante de una de estas empresas dijo el primer día que para aclarar las cosas, ellos no censuran, solo disminuyen el alcance. Son lindas palabras, pero para los que estamos en esto sabemos que lo que no se ve, no existe. Efectivamente siempre va a ser mejor que no me remuevan contenido a que lo corran, pero el funcionamiento de internet, el funcionamiento del feed, en este caso de Facebook, es clave lo que se pone arriba y lo que no se ve. Hoy acceso 2.0, eso no es la capacidad que tengamos de producir, sino de verlo. Priorización, por lo tanto, es un elemento fundamental. Pero hay remoción de contenidos, hay eliminación de cuentas y de perfiles. Ya no solamente intervienen para mejorar el tráfico y la circulación, con criterios editoriales muchas veces cuestionables, sino que también actúan como policías privados, a veces por presión y obligación de los Estados, pero muchas veces no. Tomen nota de un buen acontecimiento, no es suficiente, pero bueno, de que por primera vez este año, en particular Facebook, ha publicado en su informe de transparencia, no solamente lo que han removido por orden de autoridades, sino también por decisiones propias. Las cifras son impresionantes, no sé si las recuerdan, pero estamos hablando de que en solo 3 meses de 2018, Facebook eliminó 21 millones de publicaciones de desnudos de adultos, 2,5 millones con discurso del odio, y eliminó o advirtió sobre 3,5 millones de contenidos violentos. Para los que trabajamos a libertad de expresión y nos pasamos protestando contra proyectos de ley, porque tiene una terminología vaga sobre contenido violento, contenido inapropiado, si ven los community standard de Facebook publicados, que no dicen que disminuyen el alcance, sino que dicen que eliminan contenido, quiero decirles, son terminología muy vaga, que no se adecua a los estándares internacionales de libertad de expresión. Conocen la situación de Europa, mucho, hay cosas muy malas, muy malas soluciones del Estado actuando para proteger el pluralismo, la ley de Alemania sobre discurso al odio, iniciativas que hay sobre prevención de las fake news, son muy malas soluciones regulatorias, sin duda alguna. Pero recuerden que hace muy poco una normativa de copyright en Europa generó un movimiento muy fuerte de todos nosotros, y el hashtag era censorship machine, y el concepto era no permitamos que se obligue a los intermediarios a hacer un filtrado automático de todos los contenidos porque pudieran incumplir leyes de derecho de autor, porque eso significaba censura privada, ¿recuerdan verdad? Y en principio se paró, por lo menos hasta septiembre ese tema se enfrió. ¿Saben cuál es el problema desde el punto de vista nuestro? Es que eso ya lo hacen las empresas intermediarias todo el tiempo. O sea, ¿cómo podemos asombrarnos y hacer campañas cuando la Unión Europea, o el Parlamento Europeo quiere ponerles eso con error, pero no reaccionar siquiera cuando recibimos reportes acá mismo de que bajaron 600 millones de cuentas falsas y nadie pregunta, ¿y no se les habrá escapado alguna que era buena? ¿No habrá sido en el discurso violento ese que quitaron, no habría habido alguna foto de un periodista cubriendo el conflicto de Siria, como pasó Canela en una de las diapositivas? ¿No se habrá eliminado la foto de algún grupo indígena latinoamericano simplemente porque estaba en tetas? Porque así es como creen, como viven y es su cultura. Priorización, remoción, bajada de cuentas. Eso ya es un problema. Y termino Paz diciendo, el problema se agrava porque además estamos viviendo un proceso muy fuerte de concentración en la capa de plataformas de contenido. Porque este problema lo tenemos con todos los buscadores de Google, de buscadores de mostraciones de búsqueda, con DataGo, con Google, con Bing, con Yahoo. O sea, la capacidad de ser gatekeepers, de actuar para bien o para mal. El problema es que en América Latina el 98% de las búsquedas son por uno de los motores de búsqueda. Entonces, al potencial riesgo de cerrar o abrir la canilla para entrar a la información, en un ambiente concentrado, los riesgos aumentan. Volveré, si puedo, más adelante. No solamente es un riesgo potencial. Como decía, hay enorme evidencia respecto a problemas para la libertad de expresión que yo creo que merecen una respuesta que no sea solo del Estado, sino que tienen que incluir a los intermediarios con medidas de autorregulación, pero que tienen que ser más adecuadas que las que tienen hasta ahora. Es una carrera muy importante en investigación desde el ITS sobre un concepto que es muy común, yo diría, en el norte global, que es el ethics by design, la ética desde el diseño, desde el diseño de los algoritmos. Y podemos encontrar distintas iniciativas en el norte global respecto a estos temas, incluso de la misma industria. Mi pregunta es, desde el sector académico, desde el sector técnico, desde Latinoamérica, ¿no? De Latinoamérica. ¿En qué va esta discusión de la llamada ethics by design en los algoritmos? Primero, gracias por la invitación de estar acá. Soy coordinador de los estudios de sociedad en Río y profesor en propiedad intelectual y también en la Universidad Católica de Río. Trabajé muchos años en estos temas, el tema de derecho digital. Mi doctorado fue en ética e inteligencia artificial, IoT, y tengo un background jurídico también, judídico. Primero, ya vivimos en este mundo de hiperconectividad, con el Internet de las cosas, con dispositivos conectados por todas partes, con nuestros datos personales muy sensibles. Y este es el escenario de la humanidad reciente. Y estoy de acuerdo con lo que se dijo, pero debemos dar un paso atrás en la discusión, porque como derecho está muy alejado de este... Nuestros derechos están muy alejados de la hiperconectividad actual. El derecho de libertad fue pensado en una matriz diferente, muy iluminista, en que el intelecto humano era lo que primaba. Y ahora tenemos cosas cada vez más inteligentes, más autónomas y también imprevisibles. Y el derecho no fue pensado para eso. El derecho fue pensado para un mundo de seres humanos más o menos inteligentes. Tenemos un desafío aquí en la cuestión del derecho, que es tratar de mapear un escenario en que hay cosas cada vez más autónomas e imprevisibles que interactúan con los humanos generando una serie de efectos. Y en este escenario tenemos una escala en que ponemos los daños a la privacidad, la ciberseguridad, dentro de un nivel de riesgo. El derecho no puede acompañar esta evolución tecnológica, por lo tanto, nos debe una tutela adecuada en la sociedad. En Brasil, por ejemplo, el derecho es muy atrasado en cuanto a protección de la privacidad, porque hay varios otros países de América Latina que ya tienen una legislación. Y también después de mucha lucha y participación intensa de la sociedad civil de Brasil sobre el GDPR, estamos avanzando un poco. Pero aun cuando sea urgente tener nuevas regulaciones que se adapten, como la GDPR que trae varios principios de protección al usuario, del consumidor, aun así tenemos un escenario mucho más complejo, la tecnoregulación del ser humano. Doris Lessing, por ejemplo, habló de los cuatro modelos de regulación del comportamiento, al cual debemos agregar la capa de la tecnología, con toda esta discusión de los algoritmos que tenemos hoy. Por lo tanto, queda muy claro que hemos delegado nuestras decisiones por decisiones que se toman a través de filtraciones algorítmicas. Hay empresas privadas y públicas que tienen responsabilidad de velar por todo eso y resolver esto, porque somos rehenes en nuestras decisiones. No sabemos qué se hace con nuestros datos personales, somos muy vulnerables, no somos conscientes de esto, ni de la ciberseguridad, y nos encontramos en un nuevo nivel de discusión ética. Y cuando pensamos en los avances tecnológicos, estamos pensando en un progreso que está relacionado con estos avances, que están conectados a internet. Pero esto es muy discutible, porque también se crea la internet de las cosas inútiles, objetos triviales como cajas de huevos que están conectados a internet, cepillos de dientes conectados a internet. No hay nada de ética detrás de esto, con capas complejas de tecnología en estos dispositivos cotidianos. No es una solución para nuestra sociedad, no son útiles. Y se incorporan estas tecnologías con una visión muy acrítica. Y esto es peor en los países emergentes, con acomplamientos, hablamos antes, los acomplamientos entre el norte y el sur, y el norte, como Alemania, son muchos más éticos. Entonces, al incorporar los algoritmos inteligentes en nuestro cotidiano, suceden cosas que antes nunca habíamos pensado. Alexa, por ejemplo, por el cual los niños se educaban mal, cuando veían que sus padres interactuaban con Alexa, que era un botnet. Hablaban con Alexa, le decían, Alexa, toca a Sinatra, por ejemplo. Y los chicos comenzaban a imitar a sus padres. Esto era de Justin Bieber, ahora me acuerdo. Y esto genera un efecto ético. Y tenemos que avanzar mucho más en el campo del derecho, en las leyes de protección a la seguridad, ciberseguridad y otras. El derecho debe avanzar también en la regulación a través del design. Se habla mucho de privacidad por diseño, pero se habla poco de seguridad por diseño y ética por diseño, que fue el punto de tu pregunta. ¿Cómo podemos avanzar en la idea de ética por diseño? Cuando hay un botnet doméstico, como Alexa, ¿cómo se puede hacer para que estos botnets nos ayuden a educar mejor a nuestros hijos? O sea, que digan, por favor, gracias, etcétera. Alexa, justamente, y si pensamos en la responsabilidad de la empresa, el incorporar el ethics by design, tenemos que pensar en estas situaciones en que hay un botnet y que replica y que responde y que ayuda a los padres en la educación de sus hijos. Son matrices, matrices del design de regulación a través de la tecnología. El desarrollo de artefactos técnicos complejos que sean útiles. Y esto, les recuerdo que estamos detenidos y paralizados en una visión iluminista del derecho. Tenemos que tener cuidado con todas estas máquinas que interactúan cada vez más con los humanos y que tienen efectos en nosotros. Efectos políticos, por ejemplo. AAPP en Brasil hizo una investigación y observó que en el periodo de campaña preelectoral, 20% del debate electoral en Brasil en Twitter está siendo protagonizado por botnets. Y cuando analizamos eso sobre una matriz jurídica y sociológica, no vemos estas cosas como algo malo o como algo que interfiera en nuestra vida y en nuestra ideología. Tenemos que avanzar entonces en este sentido. Y entonces, Luciano Floridi, que es un italiano en Oxford, dice que la humanidad está entrando ahora en la era del design. Y esperemos que sea la era del buen design y no del mal design. La misión también del Estado en la discusión. Vamos a tener un video de Alejandro Delgado, asesor de la Comisión de Revolución de Comunicaciones de Colombia. Muy buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos via streaming en este panel tan importante. El mundo de los datos es una realidad en todo el mundo. Y en Colombia no es la excepción. Nosotros hemos analizado mucho este mundo porque es una realidad para todos. En la vida profesional, la vida diaria, la vida de todos los sectores económicos se está transformando gracias a la data. ¿Y qué significa transformarse gracias a la data? Es que ya los datos no están usando, no estamos utilizando los datos para aprovechar la información que nos dan, sino que la data toma decisiones por nosotros. Es un gran cambio, es un cambio paradigmático que tiene unas implicaciones muy importantes que tenemos que analizar. En primer lugar, la influencia es absolutamente en todo, incluido la política. Desde las elecciones de Trump es muy reconocida el impacto que tuvo Cambridge Analytica en las elecciones presidenciales de Trump. Pero es mucho más allá. Está, por ejemplo, el sector financiero, donde ya se están tomando decisiones automatizadas para entregar unos préstamos o para definir a quién le entrega uno un dinero, un crédito o una tarjeta de crédito. Por otro lado, está los seguros. También se está deteniendo el monto de las pólizas con algoritmos automatizados. Eso es muy importante, porque entonces uno se pregunta quién es responsable de esas decisiones, cómo se toman esas decisiones y basada en qué data. Esos son los tres puntos más importantes de un análisis de algoritmos o de la responsabilidad de algoritmos. Cuando uno entra a analizar también el empleo, también hay muchas empresas en el mundo que están utilizando la data que aprovechan de LinkedIn, por ejemplo, para sacar esa información y tomar decisiones de empleabilidad. Eso nos implica un gran cambio paradigmático y es la responsabilidad es de quién. cómo podemos aprovechar esa data y quién la puede utilizar basado en la autorización de la data que provee la data de quién. Esto significa, en primer lugar, la responsabilidad. Y la responsabilidad se define porque hay varias posibilidades en contra de un buen uso de los algoritmos. En primer lugar, el error humano. El diseño de un algoritmo lo hace el ser humano y por eso no nos sorprende que haya una posibilidad de error humano. En segundo lugar, la manipulación. Es un algoritmo que puede llegar a ser manipulable. En tercer lugar, qué pasa cuando un algoritmo se utiliza para violar la ley. Por ejemplo, es reconocido un software que han hecho para identificar dónde están los policías o dónde están los mecanismos de detección de velocidad en carreteras. Ese tipo de herramientas, pues que son utilizadas para evitar infracciones, pues puede uno ya éticamente analizar si son positivas o son negativas. El otro punto muy importante que lo hemos vivido todo este tiempo es la desinformación. El uso de algoritmos para desinformar, que también fue utilizado en las campañas presidenciales no solo de Estados Unidos, sino varias otras. Entonces, el tema de responsabilidad recae en cinco puntos muy importantes. Pero no son los únicos. ¿Qué pasa con transparencia? Tenemos que saber de dónde viene la data, quién la usa y cómo se usa. Por ejemplo, el sector financiero. Si a mí me van a dar un préstamo y lo utilizan en un algoritmo completamente automatizado sin la presencia de ningún ser humano durante todo el proceso y me dicen, se le negó el crédito. Ustedes, ¿qué hacen? Ustedes, ¿cómo pueden saber qué data usaron? ¿Qué input de data usaron en ese algoritmo? Para ver si de pronto, si tuvieron una información adicional, me hubieran dado ese crédito. Ese tipo de posibilidad de replicar frente a una decisión de un algoritmo es indispensable y es necesario analizarlo a mayor profundidad a nivel regulatorio. El tercer punto es la regulación transfronteriza. Esto es un tema global. Si no utilizamos un mecanismo de regulación transfronteriza, nos va a dar lo mismo, va a dar igual. ¿Quiénes son los grandes desarrolladores? ¿Dónde están las grandes plataformas? ¿Dónde están los grandes jugadores? En unos lugares determinados, pero impactan en totalmente todo el globo. Y por eso, hay regulación específica, por ejemplo, en protección de datos personales que nos pueden servir para esto. Recientemente, ustedes saben que se publicó la regulación relacionada con protección de datos personales en Europa, GDP, que nos puede dar una idea, un indicio de buenas prácticas en materia de protección de datos en el global. Ya muchas empresas en Estados Unidos, así no estén tratando datos personales de europeos, están utilizando las buenas prácticas del GDP. Eso es una forma de lograr una regulación transfronteriza. Podemos hablar de muchos temas más, pero yo creo que es un barrido muy, muy importante darse cuenta de la importancia de los algoritmos, de cómo están afectando ya la toma de decisiones en todos los sectores económicos y cómo nosotros como reguladores podemos ir pensando en cómo aprovechar estos insumos y cómo volver responsable a quienes deben ser responsables. Muchas gracias. En esta mesa, un representante de la industria, lamentablemente, a pesar de los múltiples esfuerzos del comité organizador, no fue posible. Tengo aquí a mi lado a Natalia. Natalia, en tu último libro, hablas un montón de big data y de algoritmos. Y una de las cosas que hablas en el libro es de cómo muchos de los usos de las decisiones algorítmicas están basados en lograr la eficiencia económica. Un poco lo decía también el representante de Colombia, cómo lograr un crédito, cómo sacar un seguro, etc. Me gustaría preguntarte qué riesgos crees que implica el uso de estas decisiones algorítmicas para ampliar las desigualdades sociales en el caso de América Latina, que ya están muy presentes. Me parece interesante cuando nombramos a las mesas desafíos y oportunidades. En general, desafíos y oportunidades creo que es algo que es como un buen decir, pero creo que de nuestro lado tenemos más desafíos, sobre todo porque esto de que no esté la industria presente... La industria siempre tiene oportunidades, ¿no? Los privados siempre tienen oportunidades de acercarse al Estado para vender sus soluciones. Y esa parte está bastante asegurada. También está asegurada la menor responsabilidad que creen tener respecto de lo que las decisiones puedan causar en términos sociales. Entonces, ahí me parece que, volviendo a las palabras, cuando hablamos de decisiones automatizadas, hay que tener, creo que, cuidado, porque no hay algo así como algo automatizado per se. Lo automatizado está programado, es como hablábamos hace un rato. Esa programación, en realidad, es un diseño que está, en general, guiado. Me dedico yo a contar estas historias y esa guía siempre, en general, es económica. Yo no tengo dudas que las decisiones algorítmicas, especialmente de las grandes plataformas, a quienes les podemos poner nombre, a Google, a Facebook, pero también a otros que toman decisiones, no sé, a NEC en la seguridad, a Uber en el manejo de nuestras ciudades, etc. No tengo duda de que contribuyen a la desigualdad si nuestras empresas no serían las empresas más ricas del mundo y sus dueños no serían los más ricos del mundo. No hay duda de que si de los ocho hombres más ricos del mundo, cuatro son dueños de empresas tecnológicas, ahí hay algún reparto de poder que no está siendo igual. Pero vayamos a lo concreto, ¿no? Porque, en definitiva, se trata de esto. Me parece que es interesante que haya una visión del Estado, que esté la visión de la automatización en términos de información, y me parece interesante traer una decisión automatizada en términos de política pública. En Argentina, me parece interesante traer este ejemplo porque hay mucha gente de distintos países de Latinoamérica. Hay una provincia, Salta, que tiene un ministerio de la primera infancia. Ese ministerio de la primera infancia, hace un tiempo, contrató a la empresa Microsoft para desarrollar un sistema de inteligencia artificial para predecir el embarazo adolescente. No se sabe cómo llegó Microsoft a Salta, probablemente por relaciones sociales entre el gobernador y la empresa. Por eso digo que con eso ya podemos contar, ¿no? Eso sucede todo el tiempo. Y lo que se descubrió después por investigaciones periodísticas, ahora después quiero hablar también de por qué es importante la investigación independiente y por qué es en general la que revela estas cuestiones. A través de investigaciones periodísticas revelamos que la programación, ese software que entrenaba después a los datos, que recolectaban voluntarios con una tablet en el territorio, en los distintos barrios de la provincia, los parámetros que recolectaba estaban diseñados por una ONG, por una organización de la sociedad civil, ligada a un médico, entre comillas, que ya tiene título pero no sabemos muy bien porque este médico está en contra de la educación sexual, está en contra del uso del preservativo, y tiene esta posición respecto a cómo desarrolla su actividad, su ONG que se llama CONIN. Cuando se reveló el software, el código de este programa, lo que vimos es que una de las variables que tomaba era la etnia, suponiendo que la etnia tenga algo que ver con la posibilidad de embarazo, otra de las variables que tomaba era si la madre o la chica embarazada había terminado sus estudios, bueno, y otras tantas variables de ese tipo, en qué barrio vivía, etcétera, pero nunca le preguntaba, nunca estaba considerado en esa decisión si esta chica había recibido educación sexual, me parece clave para determinar un embarazo, y tampoco le preguntaba si estaba utilizando ella o su pareja algún método anticonceptivo. Pero este programa fue llevado adelante por un gobierno que contrata a una empresa privada y se suponía que a partir de estas decisiones iban a tomar decisiones de política pública respecto al embarazo adolescente en la provincia. Una provincia que, por otro lado, como contexto, hasta el año pasado enseñaba educación católica obligatoriamente en sus escuelas. Entonces me parece interesante ahí la pregunta de cuál es el rol de la política de los funcionarios respecto de estas decisiones automatizadas, si reciben de brazos abiertos a las empresas, que en general es lo que sucede, o si tienen en sus equipos algún asesoramiento, algún equipo que les permita tomar decisiones conjuntas respecto a estas cosas. Y algo también que me parece muy interesante es, desde nuestro lado, desde el lado del desafío, cómo se están involucrando otros actores, por ejemplo, universidades, centros de estudios, centros de estudios independientes, porque a partir de esta situación que sucedió en Salta, por ejemplo, el Laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada de la Universidad de Buenos Aires sacó un comunicado muy detallado explicando por qué ese mismo programa, con cualquier otro dato que uno le hubiera puesto, hubiera dado el mismo resultado, que es que las chicas pobres se embarazan más rápido, teniendo o no teniendo educación sexual. Entonces, es muy importante también, me parece, que pensemos quién decide sobre estas cuestiones en la vida completamente cotidiana y concreta. Hablamos y hablamos todo el tiempo de otras decisiones, de los Alexa, etc., pero en nuestros países, hoy, en nuestras provincias, las empresas venden este tipo de soluciones a los gobiernos, y es importante que seamos conscientes de estas cuestiones. ¿A quién se convoca para auditar cuando se toman estas decisiones? ¿A quién se le comparte ese programa que se desarrolla para después tomar una decisión? Puede que ese programa ayude, pero ¿quién termina tomando la decisión? ¿Y qué otros ojos, qué otros controles se cruzan para que esa decisión sea tomada? Otra cosa importante, ¿saben los ciudadanos qué decisiones están tomando y cómo se están tomando? Y en ese sentido, me parece muy importante cómo se cuenta o no se cuenta a las personas esto. ¿Qué puede saber una maestra? Yo pongo un ejemplo de un libro que les recomiendo mucho. Pongo varios ejemplos de ese libro, el de Cathy O'Neill, Weapons of Mass Distraction, que a mí me parece el gran libro sobre estos temas, a cualquiera que lamentablemente no está traducido. Yo trato de hacer alguna contribución en español, pero el de Cathy es excelente. En ese libro hay un ejemplo muy claro, que es una maestra a la que la terminan echando a partir de una decisión automatizada, y cuando recurre al Ministerio de Educación a preguntar qué pasó con eso, no hay una información. Puede pasar por dos cosas. O porque lo quieran ocultar, o porque desde los mismos lugares de toma de decisión o los funcionarios, no podamos entender todavía qué está pasando. Entonces, por eso yo siempre hablo de generar estos equipos, de convocar universidades, convocar investigadores independientes, y por otro lado, apoyar a las investigaciones independientes, al periodismo independiente, para que estas cosas puedan seguir sucediendo. Porque quiero decir también que si no fuera por eso, tal vez la investigación de Cambridge Analytica con Facebook, no tal vez, seguro, no hubiera sucedido. Y muchas de estas cuestiones no se sabrían. Entonces me parece también importante traerlo a la mesa, porque si no, ya sabemos que por parte de los privados esto no va a suceder. Y en el caso de los estados, a veces es falta de voluntad, otras veces no. Pero a veces es desconocimiento simplemente. Y entonces hay que contribuir desde otros ámbitos, los nuestros, donde está el desafío, para trabajar en conjunto. Gracias, Nata. Abrimos el piso a preguntas. La idea es que tomemos, yo creo, unas, no sé, tres o cinco preguntas, y de ahí las contestamos en ronda. ¿Hay un micrófono? Bueno, exacto. Empecemos por ahí, ya que para no perder tiempo. Gracias. Mi nombre es Erick Iriarte. En efecto, es una pena que no haya nadie del sector privado en la mesa, pero eso no significa que no tengan una posición. En algún momento la mencionarán, y de hecho la mencionan en diversos instrumentos y documentos. En la legislación, en materia de propiedad intelectual, en América Latina en general y en Europa, los algoritmos no son patentables. Como no son patentables los algoritmos, no tienen una protección de poderlos mostrar o no mostrar, porque así nuestro diseño regulatorio, diferente al diseño regulatorio norteamericano, donde están muchas de las compañías, donde los algoritmos sí son patentables. También hay que decir que después de la sentencia Alice de hace unos años atrás, ya no es tan fácil patentar ideas genéricas, sino que se tiene que patentar con procesos matemáticos concretos. Entonces, una primera pregunta para la mesa es, ¿están ustedes proponiendo que la legislación norteamericana no debe considerar la patentabilidad de algoritmos, porque es su forma de protección? ¿O están proponiendo ustedes que la legislación de América Latina y Europa, lo que tiene que incluir es la patentabilidad de algoritmos para poder tener equiparada la mesa? Porque estamos jugando con dos regulaciones separadas. Una segunda pregunta tiene que ver con los mecanismos de seguridad y los temas de privacidad. Igual que tenemos razones lógicas para cuestionar cómo el algoritmo pueda funcionar para afectar nuestras libertades, sea el que hace una gran compañía o el que hace un gobierno nacional con open data, por ejemplo, ¿quién debería poder tener acceso? Si es que esto puede también implicar mecanismos de vulneración a la seguridad, como por ejemplo un voto electrónico, o pudiera vulnerar seguridad de las personas para poder identificar quiénes eran estas mujeres pobres y poderlas identificar de manera aislada. ¿Dónde está el equilibrio entre transparentizar el algoritmo para poder conocer qué es lo que hace y evitar que esta transparencia afecte las libertades y derechos que, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, son equiparables, no hay ninguno más que otro? Y una tercera pregunta, permítame el abuso de tiempo. Está enfocado en exactamente qué es lo que se requiere por parte de los instrumentos de sociedad civil de conocer de los algoritmos. ¿Cómo funcionan? ¿Cuánto producen? ¿Qué hacen? ¿A quién están destinados? ¿Quién más los ve? Porque si preguntamos simplemente el acceso por el acceso al algoritmo, no me queda muy claro qué es lo que estamos buscando. Y si el que lo obtiene es alguien que no debería obtenerlo, también no hemos hecho la trabajo para esas otras personas que no deberían tener acceso. Gracias. Empezamos, tomamos acá y de ahí contestamos una, dos o tres. Hola, ¿qué tal? Gerardo, de México. Esta pregunta es para Eduardo, pero no sé si me entiendes. Ok, perfecto, Eduardo. Tú hablas, tú expones que no solamente los creadores de tecnología y software deben de desarrollar productos o aplicaciones, dispositivos solamente con privacy by design, sino también con ethics by design. Pero la ética es algo muy, muy subjetivo, ¿no? O sea, tu ética no es lo mismo que mi ética y esto depende tanto en países y regiones y lo podemos complejizar tanto que no nos podría dar la vida hablar de esto. Pero es un problema, ¿no? Entonces volvemos otra vez como a la regulación. O sea, vamos el, ¿quién debería establecer como un código de ética en el diseño de aplicaciones o dispositivos? Y el objetivo también de la tecnología es estar creando esta fórmula llave mágica que es la regulación y solamente porque exista la regulación todo se va a hacer bien y perfecto. Entonces, tenemos otra vez el problema del, hay un riesgo, ¿no? Porque lo hace el humano y se vuelve a crear un riesgo. Entonces, aunque existan estos dos caminos de ethics by design a privacy by design, a nivel tal vez no regional, no continente, sino tal vez a nivel incluso Brasil, exponerlo en tu país en el que estás, ¿cómo abordarías la parte de la ética? ¿Cuál sería como una propuesta en Brasil para poder tal vez homogenizar, no estandarizar, tal vez, sino homogenizar esta parte? Gracias. Hola, mi nombre es Kimi, soy de Brasil. Soy de Brasil. Y mi pregunta es un poco un comentario. Como desarrolladora, yo sé que la inteligencia artificial utiliza varios procesos de machine learning. Hay una matriz y siempre vamos a tener certezas de cosas que están funcionando o no. Alexa, Google, etc. No sabemos que utilizan esos sistemas para aprender. Hay una autora, O'Neill, que escribió un libro que se llama Armas de Destrucción Masiva. Y hay una caja negra en la que no sabes cómo funciona o cuáles son los patrones. Hay un potencial para destruir dentro de esa caja, pero no se sabe cuál es. Muchas vidas, por ejemplo, mujeres embarazadas. Y el comentario pregunta es, ¿en este caso no sería más fácil colaborar con alguna cosa y mejorar un producto? Digamos, ¿no sería mejor colaborar para el desarrollo y no criticar? ¿Cómo quiere ser? ¿Quiere hacer una ronda? Vamos a responder. ¿Qué prefieren? ¿Lo hacemos todos en conjunto o no? Contestamos un poco y luego seguimos acá y ahí, en diez minutos. Que no son tan simples. No es tan simple. Las preguntas son excelentes y me parece que también son muy complejas. Yo quería volver a un punto que acaba involucrando algunas preguntas que tienen que ver con la apertura, o sea, propiedad intelectual, con relación a la transparencia también, que involucra tecnologías, algoritmos, abordando cuestiones que me parecen importantes. En relación a la propiedad intelectual, no sé qué opinan los demás en la mesa, pero la idea no es garantir patentes, algoritmos, propiedad intelectual. Nosotros lo que tenemos que buscar es más apertura. Modelos de derechos de autor emitiendo una apertura mayor. Quizás tengamos que pensar en ese sentido y tengamos que recurrir a otras tecnologías. Existen grandes clusters que lo que van a hacer es compartir propiedad intelectual para no tener que pagar royalties. Y se traban cada vez más algunas cuestiones y se apresiona al consumidor cada vez más. O sea, se le saca autonomía cada vez más del usuario y del consumidor. Y me parece que entonces tendríamos que... Yo lo que defiendo es una mayor apertura y no un mayor cierre. Y en ese escenario de transparencia algorítmica, me parece que es importante hablar de una expresión que me parece muy interesante y que es inclusive engineering, ingeniería inclusiva. Me parece que los ingenieros de software, los programadores, tienen un papel de mucha responsabilidad hoy en este mundo tecno regulado. Porque terminamos sujetos a los algoritmos y muchas veces no sabemos cómo funcionan. Y dado la complejidad de algunos algoritmos con Deep Learning, Machine Learning, máquinas capaces de autoprogramarse, ni siquiera los ingenieros pueden explicar muchas veces algunas cosas. Entonces tenemos que buscar una ingeniería inclusiva que garantice la diversidad también. Estos ingenieros, los programadores, etc., deben ser capaces de conseguir explicar esas nuevas tecnologías a la sociedad. Otra expresión importante es explainable, AI, o sea, algoritmos explicables. La sociedad tiene que tener un ojo más abierto sobre los ingenieros de software para entender cómo las tecnologías o los algoritmos están orientando nuestras vidas, las están dirigiendo. Hay muchas cajas negras, aprovechando que se mencionó este libro, la caja negra de la sociedad. La idea de la apertura es justamente aproximar a la sociedad al trabajo de los ingenieros en este mundo nuevo tecno regulado, buscando una ingeniería más inclusiva que con seguridad va a reducir la discriminación en los algoritmos, la discriminación en las cosas inteligentes. Yo vi recientemente una jabonera que funciona con un sensor y el sensor no deja caer el jabón en manos negras, solo en manos blancas. Estamos hablando de un algoritmo discriminatorio, de una tecnología racista y con seguridad no había ningún ingeniero negro en ese equipo porque si no esa máquina no hubiera sido lanzada al mercado siendo racista. Tenemos que buscar entonces una ingeniería más inclusiva, más diversa, eso es fundamental en este escenario. Y también un modelo de inteligencia artificial que pueda ser explicado para abrir esta caja negra. Y por último, y en relación a la decisión automatizada de la que hablamos también, el GDPR trae la discusión del derecho a la explicación, que a mí me parece fundamental, Right to Explanation. La nueva lista de datos que se está discutiendo en Brasil, que fue enviado para una sanción presidencial, prevé en su artículo 20 algo análogo al derecho a la explicación para decisiones automatizadas, por ejemplo, de algoritmos, como hablábamos hoy, que determinan nuestras vidas. Y este artículo está siendo rechazado en Brasil. Las empresas están muertas de miedo porque no quieren, porque muchas veces las propias empresas no pueden explicar cómo esas decisiones automáticas fueron tomadas. Esto representaría un avance enorme. En el segundo punto para esto, una cuestión que preguntó el compañero. Cuando decimos cómo auditarlo, yo creo que hay que separar entre, primero con datos privados, que por supuesto deben seguir permaneciendo privados, respecto de qué decisión se toman y los pasos para formar esta decisión y qué cosas se tienen en cuenta. Respecto a lo que dice Gordo, no es muy difícil, o es difícil grabar la situación actual, pero preguntar qué hace este proceso, cómo lo hace y qué decisiones toma en el medio. Cuando toma la decisión de que una persona se quede... ...pero para hacerlo. Porque probablemente si incluimos a las personas en ese proceso, por ejemplo a las maestras que están quedándose sin trabajo de esas decisiones, podrían decirnos algo respecto a cuál es su práctica habitual para que sea considerada e incluso para que esa decisión, tomada algorítmicamente, permanezca pero de manera más justa. Eso no es muy difícil y tiene que ver con la narrativa. Cómo se explica esto, el explicar las cosas. Esto me parece súper importante y que desde el funcionario, desde la política, desde la oficina pública que se tome la decisión, es un gran desafío y me parece que uno de los más importantes. Tenemos que ser capaces de entender qué decisiones se toman. Solo sobre la pregunta de la ética, que también es fundamental, que se hizo. Si yo defiendo la idea de que tenemos que tener un diseño sensible a los valores, cuáles son los valores, cuál es la ética que tenemos en mente como parámetro. Se hizo esta pregunta y se dijo que es muy subjetivo. La ética que vamos a utilizar tiene que influenciar a una serie de direccionamientos, inclusive cuestiones regulatorias. Si nosotros tenemos como parámetro una ética utilitarista, como pasó varias veces, muchas empresas privadas inclusive, ahí estamos perdidos. Con seguridad no tenemos que orientarnos hacia una ética utilitarista. Tiene que ser una ética ontológica direccionada hacia los valores humanos, hacia la concretización de derechos fundamentales. Y me parece que esa ética tiene que ser también orientada a los derechos humanos, humano-céntrica, pero que también explique que las tecnologías tienen valor. No tiene que ser una ética que vea al hombre como un sujeto influenciable por la tecnología y nada más. Buenas tardes, gracias por la presentación de Gonzalo Navarro de la Asociación Latinoamericana de Internet. De la primera ronda de preguntas creo que una que no contestó el panel todavía es cómo abordarían ustedes el tema de la apertura de algoritmos respecto del tema de ciberseguridad, o sea, si lo consideran un elemento necesario y qué es lo que opinan ustedes respecto de ese punto en particular. Sí, que eso es de suyo complejo y no escuché la respuesta. Lo segundo, de la primera ronda de intervención, y esto es como va a ser preciso, porque tuvimos paneles también sobre campañas de desinformación durante la semana, y bastante se habló, y creo que quedó bastante claro que los ejercicios que se están haciendo, en primer lugar, no constituyen un esfuerzo de censura, sino que en realidad debe determinar y poner a disposición de los usuarios que información eventualmente sobre la base de hechos, o sea, te quedo de información hechos, son verdaderos y cuáles son falsos, y el usuario finalmente el que determina. No es ninguna plataforma en general, y no estoy refiriendo ni a ninguna red social como la mencionaste, sino que la información está ahí. Y hay bastantes procesos, no solamente en Argentina, sino que en Latinoamérica, que se explicaron respecto de campañas electorales. Eduardo mencionaba, por ejemplo, que el 20% antes de la elección de Brasil, no sé dónde está ese dato, pero mencionaba que eran 20% de votos. Entonces, también la pregunta es, creo que estamos todos de acuerdo que la campaña de desinformación existe. O sea, tú la mencionaste, Gustavo, en algunos lugares. También mencionaste que en algún grado se llegó a una determinación de qué presidente fue. Eso todavía todavía no está comprobado. O sea, yo no he visto ningún informe que diga exactamente cómo el algoritmo, por más que la información está ahí, funciona de esa manera. Pero, sabiendo que existen las campañas de desinformación, que existe un problema, y que todo el mundo lo sabe, que existen encuestas falsas. Y también existe toda una sumatoria de problemas que, no solamente las autoridades, sino que distintos miembros de la sociedad civil, de la academia, del sector privado, de los gobiernos, asume respecto de la peligrosidad de cuentas falsas. Básicamente, lo que tú estabas diciendo, o lo que se estaba diciendo, es que pueden influir en las elecciones. ¿Cuál sería una solución? ¿Cuál sería la solución que no estamos abordando o no estamos viendo? Eso es como... Y lo que decía Natalia, o respecto al tema de la... y lo que decía Gustavo antes de la información, o cómo se discrimina, no conocí el caso de Salta de Microsoft. Pero lo googleé, es el buscador que el 98% de la población aquí en Latinoamérica, y gracias a eso, y está en primer lugar, se llama guerra de desinformación o algo así. Está la información ahí, así que, muchas gracias. Bueno, qué bueno que voy a hablar después de Navarro. Me gustaría opinar, pero no. Voy a meter mi papel de participante. No, me gustaría... en portugués, perdón. Me gustaría dialogar con la ponencia de Gustavo, trayendo un poco el debate sobre la libertad de expresión. Me parece que claro que el principio de la no responsabilización de los intermediarios en materia de contenidos se cuestiona, porque cada vez mes la injerencia de los contenidos está hecha por los intermediarios, aunque digan que no. Y tenemos un desafío importante desde el punto de vista regulatorio de cómo enfrentar esta cuestión. En Brasil, hace cuatro años, todos los brasileños que están acá, luchamos mucho para garantizar la no responsabilización de los intermediarios en la ley. Y me parece que ahora necesitamos no alterar, sino hacer una reflexión en el sentido de, habiendo gestión de contenido, cómo encaramos estos procesos. Pero yo quería hacer una pregunta para Gustavo en el sentido de, cuando las cuestiones son supuestamente técnicas, sino de contenido, y producen violaciones de la libertad de expresión. Por ejemplo, Facebook la semana pasada excluyó 196 cuentas, sacó totalmente 196 cuentas y 87 perfiles de su página, dando como explicación que eran cuentas que estaban trabajando de manera articulada y que había dos problemas. Practicaban el spam y eran cuentas con autenticidad no comprobada. Supuestamente, dos criterios que no tienen que ver con el contenido que está siendo transmitido, sino con la configuración de esas cuentas o con el uso en el caso del spam. ¿Cuál es el límite que estas plataformas tienen? ¿Cuál es el límite que debemos darles? ¿Qué es lo que las plataformas pueden definir como sus términos de uso en un contexto en que se volvieron tan esenciales para el debate público en la red? Son empresas privadas que van a decir que tienen el derecho de colocar sus propias reglas. Pero en un contexto en que cada vez más son la esfera pública propiamente en Internet, esos términos pueden terminar violando derechos fundamentales como la libertad de expresión. Yo no sé, porque no conozco los datos. Pero no necesariamente en esas cuentas que fueron excluidas la semana pasada, el uso que se estaba haciendo de esas cuentas era ilegítimo. ¿Cómo lo sabemos? Era ilegal desde el punto de vista de las normas brasileñas. Era ilegal para Facebook, para los términos de Facebook, con resultados claros para la violación de los derechos de expresión. El Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés. Y primero una cuestión, que es que cuando se habla de estos temas creo que siempre es bueno puntualizar que cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que tenemos hoy es una inteligencia artificial estrecha. Entonces cuando hacer esa clarificación terminológica, esto desde el lado de la academia, de que dentro de las arquitecturas lo que estamos trabajando hoy es lo que se asemeja a Machine Learning. Que son cuestiones que son para sistemas concretos y decisiones concretas. Y no una idea que para quien es la primera vez que tiene contacto con estos temas empieza a pensar en esto de una inteligencia artificial general a nivel humano. Segundo, una pregunta en cuanto a libertad de expresión, primero por allá, lo de la interpretabilidad de los sistemas y la opacidad de lo de la transparencia. Que cuando hablamos de algoritmos no todos los algoritmos son iguales y una de las cosas en las que más se está trabajando en este campo es justamente lo que decía Eduardo de Deep Learning. Y en Deep Learning ya no basta porque creo que lo que tenemos que empezar a distinguir es una cuestión es el acceso y la transparencia y otra cosa, como vos decías, la interpretabilidad. Entonces ya estamos frente a sistemas que no tienen una opacidad por solamente una cuestión de acceso de propiedad intelectual, sino que es una opacidad ni siquiera por diseño, sino que es una opacidad realmente por inescrutabilidad. Directamente no podemos interrogar el sistema porque no podemos seguir y seccionar las distintas capas que unen a una red neuronal para decir, atribuirle consecuencialmente el resultado final sobre una decisión. Y finalmente una cuestión un poco provocativa sobre el tema de libertad de expresión, que es que estamos hablando tanto de los desafíos como de las oportunidades y los problemas, pero por otro lado pensar que también, y te voy a traer el ejemplo de Gixo y la moderación del New York Times de contenidos, que es que por otro lado también los algoritmos están permitiendo, son enablers de libertad de expresión, porque allá donde vos tenías que los comentarios por ejemplo de un gran periódico iban a ser cerrados porque no había capacidad humana de moderación, el hecho de vos poner un moderador automático te permitía abrirlos y filtrar en determinada medida para que más gente pudiera opinar. Entonces digo, no es solo una cuestión que me parece que solamente cierran, porque es como que creo que en el discurso deberíamos balancear las dos cosas. Funcionan a la vez como apertores de oportunidades, no solo en libertad de expresión, porque cuando hablaban de cuestiones por ejemplo médicas, tenés algoritmos que hacen detección precoz de cáncer a través de imágenes y podés poner a disposición de un montón de personas que antes no tenían acceso a medicina de calidad, en este caso un médico especialista en cáncer, en un cáncer de piel por decirlo de alguna forma, podrías ponerlo a disposición de esa gente. Entonces creo que sería una cuestión de a veces de balancear cuando pensamos en estos discursos las dos caras de la moneda. Hola. En la misma línea de la pregunta de Mistela, que se ha hablado de cómo los algoritmos se usan para temas de censura, por ejemplo en prueba intelectual o para temas de desnudo, por ejemplo. Pero, ¿ustedes creen que sea posible y compatible con la libertad de expresión y el uso de algoritmos para mejorar la calidad del discurso? Por ejemplo, hace mucho tiempo se usa para combatir el spam, por ejemplo. Así tal vez se podría usar para, por ejemplo, combatir discursos que van contra la libertad de expresión en general, el discurso de odio, por ejemplo, o desinformación. ¿Qué estándares creen que podrían considerarse para compatibilizar la libertad de expresión y el uso de algoritmos para mejorar el discurso? Don Pablo. O sea, vamos a seguir, pero no vamos a aceptar más, porque nos queda muy poco tiempo. Con las que están, vamos a seguir. ¿María Paz? ¿Quieren responder ahora? ¿O esperamos? Dale. Dale, Gustavo. No sé si lo voy a hacer en orden, pero trataré de responder a todos. Yo atendí mucho, Gonzalo, el panel de desinformación y la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que vos dijiste y lo que dijo Cele. Quiero dejar claro, para que no me busques por Google, sino que me cites a partir de ahora. Yo creo que el tema de desinformación es uno de los temas más complejos para abordar y, en nuestra opinión, no es un tema para abordar fundamentalmente de lo regulatorio. Le tenemos mucho miedo más al remedio que a la enfermedad. Creo, además, que es uno de los temas que menos tiene responsabilidad directa los intermediarios. Creo que depende de otras cosas. Y, por tanto, estoy de acuerdo contigo con lo que dijiste el primer día respecto a que la apuesta fundamental tiene que ser a más información. Yo creo que es una oportunidad para mejor periodismo, más información, medidas educativas, pero no es un buen ejemplo para abordarlo desde el punto de vista regulatorio. Segundo, francamente, yo escucho y leo lo que dicen las empresas y debo desdecirte con lo que dicen las empresas. Las empresas no solamente están respondiendo al desafío de los fake news, poniendo información para contextualizar el que usuario decida. Eso no es así. Y, con todo respeto, te lo digo. Es decir, acabamos de ver publicaciones informadas por Facebook de bajada de cuentas y de páginas web, bajadas, porque estarían orquestando una campaña de desinformación en las elecciones de Estados Unidos. Ayer, ese mismo día, la representante de Facebook dijo que no remueven, no eliminan contenidos, pero sí hacen algo más que poner información para que el usuario decida. Ella dijo, disminuimos el alcance. Y, efectivamente, si vos mirás los community standards de Facebook, te da pistas de esto. Facebook dice que elimina contenidos en sus propios community standards. Facebook informó en su informe de transparencia los primeros tres meses cuántos contenidos eliminó, los leí. Entonces, yo estoy hablando de información que surge de las próximas empresas y cuestionando, o poniendo en juicio, o al menos dudando de que lo están haciendo bien. Porque el punto, y efectivamente creo que es correcto que los corrijan el discurso, si es que parece desequilibrado. Y, efectivamente, los servicios son cosas buenas, los intermediarios también son una janela para la libertad de expresión, pero la función y el nivel de concentración que tienen, los transformadores son importantes a ser controlados. En mi vida, en democracia, cualquiera que tenga ese poder de decidir el fluxo de comunicación, lo que quiero es colocar en esta entidad las reglas claras, que sean médicos, salud pública y también la Internet. Es lo que dice democracia, porque el objetivo es potencializar estos intermediarios para que ellos sean, la parte positiva que mencionamos antes, limitar y garantir que no sean ruins, como algunos dicen. Pero no quiero que eso dependa de la decisión de los donos de las empresas. Quiero que estén obligados a no ser malos. Y que como ellos son privados, que manejan el espacio público, deben seguir algunas reglas de juego. Estas reglas deben ser claras. Y voy a responder. ¿Cómo quiero que ellos sean regulados? Voy a ser muy simple esto. Después puedo entrar en detalles. Apliquemos el principio de manila a los intermediarios. No sé si todos ustedes conocen los principios de manila para los intermediarios. Parece que eso vale para los gobiernos. Pero si fuera aplicado para yo solicitar que fuera aplicado a los intermediarios, yo voy a ser radical. Estoy provocando aquí, ¿eh? Como la colega. ¿Por qué no pedimos a los intermediarios, o exigimos a los intermediarios que compran lo mismo que exigimos a los gobiernos? ¿Por qué dupla moral? Yo siempre estoy brigando con rádio y televisión. Ellos confunden libertad de expresión con libertad de empresa. La Internet es libre, abierta y neutra. Y para que sea neutra, la primera fila debemos impedir que los gobiernos sean policiales. Aquí, el impacto importante no es, lo que me importa es proteger los usuarios. No quiero regular las redes sociales, los contenidos. Yo quiero regular los donos en las redes sociales para proteger los derechos de los usuarios. Yo veo que hay muchas cosas positivas que son chaves. Y por eso no quiero que sea libre de la decisión de los empresarios que dependen, o están orientados por intereses económicos y no intereses públicos. Entonces, para garantir una Internet neutra, quiero colocar una regulación mínima. Yo soy contra la regulación del Estado como panacea, como dije con la fake news. Esa no es la solución. Ya hablamos con la ilha. No Ecuador no es la solución. Pero la fake news no tiene a ver con la regulación. No puede ser resolvido con la regulación, sino otras cosas. Bueno, aquí el amigo tiene que volver para el río, va a perder el avión, va a partir a las 4 horas. Yo soy moderadora remota. Hay tres preguntas remotas. La primera es de Franco Yandana, que pregunta al painero como ellos creen que los sectores de la sociedad civil pueden intervenir en el diseño del algoritmo y de su relación con el Estado o con las empresas. En nivel legislativo, lo que propone para facilitar el acceso a la información. Derdy Williams, por otra parte, dice que los algoritmos son presentados como si fueran objetivos automáticos. Pero su comprensión, por lo que comprende esta cuestión, están basados originalmente en el preconceito de aquellos que los controlan. y la pregunta es si lo que entendió es correcto o no. Y si es correcto, por qué nos permitimos que ese mito continúe a se desarrollar, lo que nos permiten ver, incluso estando ausentes del país. Y la última pregunta, que la tengo en la otra plataforma, de parte de Valeria Betancourt, señala que le pregunta en términos concisos a los panelistas que señalen qué criterios de responsabilidad algorítmica creen que deben priorizarse para agentes públicos y privados, ya que no todos los algoritmos son iguales, pero entonces cuáles son los criterios o principios aplicables a todos en general. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Moral. Retomando nuevamente el punto que mencionaba don Gustavo sobre la libertad de expresión y lo que se puede atentar por el medio del uso del algoritmo, tengo de nuevo a retomar el caso de Facebook, que por el medio de la filtración de algoritmos se elimina contenido referido a discursos de odio y también este contenido que atente contra el derecho de la privacidad y del derecho a la honra y a la dignidad de terceras personas. Entonces, tomando en cuenta el principio de neutralidad de la red, transparencia y acceso, se supone que estos contenidos que ejercen las personas por medio de la libertad individual, de la libertad de expresión, se estaría atentando contra este derecho o bien para prevenir delitos contra la honra y la dignidad y la privacidad de terceras personas. ¿Consideraría usted, Javier, que lo que se debería realizar son sanciones ulteriores para no atentar contra los principios de internet? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Violier, de Derechos Digitales. Mi pregunta me gustaría la dirigió alguien de la industria, así que como no hay nadie en la industria, la voy a hacer abierta. Frente al problema de la toma de decisiones algorítmicas y cómo se pueden llegar a conclusiones arbitrarias o discriminatorias a través de factores supuestamente neutrales u objetivos, una de las principales soluciones que se ha propuesto ha sido el derecho a una explicación. La idea de que la persona que toma la decisión a través de algoritmos tenga que explicar el mecanismo, la fórmula, cosa tal de que la persona pueda rehacer la fórmula y ver si se llega efectivamente al mismo resultado y si los criterios que se utilizan son discriminatorios o tienen el objetivo de resultar discriminatorios o arbitrarios. Sin embargo, desde la entrada en vigencia de la GDPR, desde la comunidad técnica se ha levantado la alerta de que esta solución legislativa o regulatoria es muy difícil o quizás imposible de implementar en términos técnicos cuando se trata de inteligencia artificial, redes neuronales, porque en las redes neuronales o en la inteligencia artificial en realidad no hay una forma de tomar una decisión, es estadística, es información que entra, información que sale y que simplemente choca una y otra vez. Y, por tanto, si tú le pides al sistema de reglamento de información, el sistema no sabe cómo llegó a esa conclusión. Y la persona que administra el sistema tampoco sabe cómo se llegó a esa conclusión y, por tanto, hay un desafío muy importante de ver cómo aplicamos el derecho a una explicación cuando se trata de inteligencia artificial o de redes neuronales. Yo no sé si alguno de los panelistas ha visto ese tema, ha visto cómo, en el fondo, puede subsanar la punta de lanza de cómo vamos a enfrentar el tema de las decisiones algorítmicas, ya está enfrentando problemas técnicos desde la inteligencia artificial. Muchas gracias. Tenemos diez minutos. Bueno, yo hablé del derecho a la explicación. Yo hablé, ya mencioné antes, el derecho a la explicación exactamente en esta línea, solo que lo dije en portugués. Creo que fue eso lo que pasó. Pero quería volver a tocar tres puntos. Primero, sobre el papel del Estado, del gobierno, y con profesores de derecho digital hago capacitación a políticos en Brasil en el uso de fake news, elecciones, botnets filtrados. Y sucede una cosa muy rara y muy cómica en Brasil. Cuando comienzo a hablar sobre bots y fake news, ellos dicen, ¿cómo sería el contrato de servicio? Y yo le digo, momento, hay otra mitad que es la que explica cómo esto viola los derechos humanos. Entonces, esta situación del filtrado, del botnet, de los bots, causan interés del poder público, sobre todo en tiempos electorales. Y me apena mucho mencionar una cosa, que este año con las elecciones de Brasil, el Supremo Tribunal no mencionó expresamente ni los fake news ni los bots. Y es absurdo, porque nosotros conocemos bien el poder de impacto de estos nuevos elementos en los procesos democráticos de elecciones. Hay una desincronización muy grande entre la población, los poderes de gobierno, judicial, legislativo, y esto lleva a la manipulación democrática. Y en varios países latinoamericanos, entre ellos Brasil, nos encontramos en este primer nivel de creación de conciencia, concientización, capacitación en temas de derecho digital, educación digital como un todo. Aquí tenemos varios colegas que hacen un enorme esfuerzo, muy elogioso, con esta capacitación digital. Todavía no construimos este primer paso, es lo que yo creo. En cuanto a la seguridad, que surgió en una de las preguntas, hay una máxima en el mercado privado, en las empresas privadas, según la cual, fail fast, fail cheaper. Este es el principio. Entonces, cuando hablamos de nuevas tecnologías, puede tener un impacto perverso, nocivo. Y con esta lógica, yo me acuerdo, y hablando sobre algoritmos, inteligencia, interfacial, me acuerdo del Microsoft TIE, un perfil robótico de Twitter, que se transformó en algo nazista, fascista, y que en menos de 24 horas, Microsoft tuvo que desactivarlo. El perfil robótico causó mucho daño a la esfera pública. Y este perfil robótico no podría haber pasado a la esfera pública de esta forma, como estaba. Entonces, la empresa tiene la responsabilidad de hacer una batería de test antes de lanzar el producto al mercado, para evitar que produzca estos daños. Entonces, cuando pienso en la responsabilidad jurídica de las empresas privadas y programadores, digo, sí, es difícil, cuando hablamos de machine learning, deep learning, redes neurales, es difícil para el propio programador explicar cómo ese filtrado algoritmo algorítmico sucede. Y esto nos lleva a la pregunta del right to explanation que mencioné antes. Entonces, para que exista esta responsabilidad jurídica, es importante que hagamos un mapeo exacto de todo lo que estaba en la esfera, todo lo que había en el control y la influencia de cada uno de los agentes del proceso, no solamente los humanos, como programadores o personas jurídicas, empresas, sino también de las máquinas, porque ellas se están autoprogramando. Entonces, la responsabilidad pasa de la empresa y del programador y pasa a la cosa inteligente. O podemos pensar en algún tipo de responsabilidad compartida entre los diferentes agentes y debemos observar bien qué se encontraba, qué era lo que se encontraba en la esfera de control de cada una de las partes. Entender cómo se tomaron las decisiones, como el Exclusive Engineering, por ejemplo. Respecto de cómo se toman las decisiones y cómo pueden tomarse, respecto a la pregunta de Micaela, ¿no? Yo conversé sobre el tema, en el caso de la salud, de la detección de tumores y de otro tema, respecto de seguridad, de cómo se detectan a través de inteligencia artificial crímenes y, en todo caso, se pone presa a las personas. Con Sebastián Uchitel, del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires, porque participó auditando y ayudando a mejorar dos procesos, uno de salud y uno de la policía con su equipo. En el primer caso, de lo que se trataba era de un software de inteligencia artificial que permitía clasificar tumores en radiografías para tomar decisiones médicas y lo que le sucedía es que daba muchos errores. Daba errores y, perfeccionándose, seguía dando errores y, por lo tanto, las personas, los hombres o las mujeres que no tenían capacidad de hacer una segunda consulta médica, probablemente a una instancia privada, tenían que confiar en eso y muchas veces se les negaban tratamientos aunque estuvieran enfermas. Lo que se hizo ahí, después de una auditoría y tomándose tiempo para auditar ese sistema y mejorarlo concretamente, fue hacer otro sistema que, al mismo tiempo que se veían las radiografías, las que eran dudosas, las veía un equipo de médicos, de oncólogos con más experiencia, se firmaban las pupilas, se veía a qué estaban mirando, porque el sistema por sí mismo no podía tomar decisiones que la experiencia de haber visto miles de radiografías en la vida sí podía tomar. Se juntaron las dos variables y el sistema empezó a ser más preciso, pero se necesitaba que la decisión no fuera 100% automatizada y se necesitaba que equipos de programadores, con una mirada no tan técnica, más ética, en todo caso, intervinieran en ese proceso. El segundo caso fue el caso de la policía de, no me acuerdo qué alcaldía de Inglaterra, que estaba también tomando decisiones sesgadas respecto de quién apresaba por determinados crímenes y lo que se decía desde la industria era que el sistema tomaba datos, los interpretaba y sacaba decisiones, que es un poco lo que planteaba Pablo, este discurso de son sólo datos interpretados de manera automática. Y lo que se trabajó junto con el equipo, en este caso un equipo académico, fue que las decisiones fueron tomadas por reglas, no por datos. Tenía que haber una regla deductiva, más allá de la empiria para tomar los datos. Pero esto fue un tiempo que la policía decidió tomarse para mejorar el sistema y me parece que la palabra tiempo e involucramiento de distintos sectores de la sociedad es muy importante, porque en general la decisión de la eficiencia económica es rápida, es lo que la utilitarista. Y después la otra cuestión es que en determinados casos no se deberían usar. En el caso del voto electrónico está clarísimo. Acá en la sala hay expertos sobre ese tema, pero ¿por qué en todos los casos deberíamos utilizarlo? Si está comprobado que en determinados casos no funciona. Gustavo, tenemos cero minutos. ¿Tienes dos líneas para terminar? Sí. ¿Diez minutos dijo o no? No puede. Nosotros estamos hoy metidos en este tema de regulación. Muchas veces en dos extremos. Están los gobiernos que lo que quieren es regular los contenidos de las redes sociales, por las razones que sean. Y frente a eso, los planteos de autorregulación solamente. Si la legislación de hechos que hay sobre intermediarios es sobre irresponsabilidad de intermediarios. Yo creo que tenemos que buscar un punto intermedio. Por lo menos digo como sociedad civil, tenemos que buscar un punto intermedio. Una solución que incluya regulación, pero que no puede dejar de incluir corregulación y autorregulación. No creo en soluciones simplistas. Creo que hay espacio para las tres cosas. Creo que tenemos que mirar los intermediarios de manera distinta. Disculpen, no me acuerdo tu nombre, pero tengo presente lo que decías. Que algunos a veces desequilibran el discurso por la urgencia para marcar posiciones claras. Pero cuando hablamos de intermediarios también tendríamos que separar. Como verán, a mí me importan fundamentalmente los intermediarios que se han convertido, como decía Vía Barbosa, en espacios públicos de intercambio de información y comunicación. Me importa mucho más regular los gigantes de internet que las start-up que puedan generar espacios en microcomunidades de intercambio. ¿Se entiende? Quiero hacer esos disclaimers porque me parece que son importantes a la hora de buscar soluciones y encontrar acuerdos. Lo que sí digo es que nosotros ya hoy tenemos que plantear, incluso en el sistema interamericano, los que trabajamos ahí, un cambio de rótulo. Ya hay que empezar diciendo los intermediarios, ya no es lo que pensábamos que eran, ya no son simples carreteras. Intervienen de alguna manera y por lo tanto desde ahí hay que pensar lo distinto. Si hablamos de estos gigantes, de estas plataformas, me refiero fundamentalmente a redes sociales y buscadores, por decir algo. Porque el delivery de pizza o el pedido ya de Alay, también tienen ciertas normas que cumplir. Pero son más de derecho al consumidor. En estos otros temas, donde va la democracia, donde va la libertad de expresión, creo que hay que establecer un concepto distinto porque estamos hablando de privados, dueños de esas empresas, pero que manejan espacios públicos. Y por tanto, necesitamos establecer reglas de juego claras que no se pueden dejar libradas a la autorregulación. Según esto, 16 horas. No me mate. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a los panelistas. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.